¿A dónde se fue? ¿Lo vieron? Quizás escaló la cerca. No, los lobos no pueden escalar. Vamos por el otro lado. ¡Gracias! Pero, ¿no sería posible comer algo antes? ¡Allí, en el callejón! ¡Vamos! Chicas, hora de moverse. ¡Oh, mira! ¡Hay un apagón! ¿Qué está pasando? ¿Qué fue eso? ¡Veo algo! ¡Ahí! ¡No dejes que escape! ¡Vamos, vamos, vamos!